La que Dios se deriva de diversos señalamientos de los propios comerciantes en los que manifiestan haber sido agredidos con aparatos de descargas eléctricas, situación que de ser cierta implicaría un grave exceso por parte de la autoridad que inclusive pudiera cargar importantes consecuencias jurídicas para los que intervinieron en estos ejes. Por ello, quien hagas aclarar esta situación es necesario que de forma inmediata se ordene la intervención de la Conferencia Municipal para que determine si es verdad que se utilizó este tipo de fuerza en contra de los comerciantes atentando contra su integridad física, así como es clara ser si existió la autorización por parte de algún funcionario sobre la aportación de este tipo de armas y en su caso el motivo por el que los inspectores acuden a realizar su trabajo portando este tipo de aparatos. Cabe mencionar que los propios comerciantes ya presentaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos esta denuncia, sin embargo, al tratar solamente con los servidores públicos que siguen ascritos a la Dirección del Comercio y Consumo y con el objetivo de clarificar si efectivamente utilizaron estos artefactos o no y que se desminden las responsabilidades correspondientes, solicitarían muchos respaldes y que se solicitara la intervención de la Conferencia Municipal para que haga la investigación.